Está yendo bien, me caen más de 100 tocadas al día, algo increíble, no quiero decir que más tocadas me caen que a los tucanes de Tijuana por día, pero 100 tocadas por día, cuando antes me caían 2 o 3 y me sorprendía, ahora me caen 100 tocadas, se los juro, por lo que más quiera, más de 100 tocadas me caen por día. Y entonces, yo tengo que aprovechar y tengo, es el momento, tengo que escalar y cobrar un poquito más, ¿por qué? Porque al cobrar un poquito más, voy a meter más pantallas, más iluminación, más sonido, voy a invertir mucho, así como voy a cobrar más, también les voy a dar más, más, más. Ya voy a trajer a mis músicos bien bonitos, mejores instrumentos, mejores micrófonos, se va a escuchar mejor, mejores bocinas, todo, más ensayados, más buena música. Esa mamada, este pendejo, que tiene 100 tocadas diarias, güey, no mames, ni siquiera firme, ni siquiera otras empresas tienen 100 tocadas diarias, cabrón, no mames. Dices, cada pendejada ya, cabrón, mejor cállate el hocico, te encanta abrir el hocico a lo pendejo, no mames, güey, ¿quién te va a contratar si nadie te quiere, güey? Todos te cancelan. Esas sí son mamadas y que para poner, este, llevar más cosas y luz y sonido y no sé qué tanto, cabrón, si no llevas la pinche batería que te corresponde, güey, vas a andar llevando otras mamadas. Y de eso de ensayar, sí, güey, te hace falta ensayar porque no cantas ni madres, cabrón. Así que ya deja de decir tanta pinche mamada, güey.